¡Suscríbete al canal! Pero es que a veces la suerte no se da siempre Y bueno, pues ¿por qué no hacer el intento yo? Capaz, yo haga el intento y no saque nada Y probablemente si él lo hubiera hecho, hubiera tenido suerte Uno nunca sabe Por eso yo siempre digo que suerte, obviamente nunca aseguro nada Y tampoco cobro Mucha gente dice, ¿cómo te contacto Pro Daniel? En la parte de abajo de los videos suelo poner mi página oficial La única que tengo No tengo más páginas, solamente la que está en la parte de abajo Es decir, que si tú buscas Pro Daniel y BN Van a salir varios Pro Daniel y BN Pero no son los verdaderos El verdadero es el único El que está en la parte de abajo Yo, en la descripción Bueno, me refiero al link Vamos a ver qué cosa buena él puede tener No, no, no Nada por ahí Sin embargo, miremos Crucemos los dedos Porque realmente puede haber un cambio ahí De pronto que Que en vez de que salga la ingla de MagTP4 Salga la ingla de MagTP4 Pero la dorada o la de Silver Sería algo muy bueno Bueno, y me he dado cuenta que cuando ahorro esa lotería 2 Siempre me sale una secundaria Casi siempre, joder Y como que también con la otra lotería Siempre estoy teniendo como que esa suerte, joder De sacar varias Inglas Mag Pero no las que la gente busca Así que vamos a ver Qué más puede suceder Miremos ahí de casualidad Si tiene algo bueno en lo que es La sección de trajes Qué bueno que el chico no utiliza audífono, joder Es algo que dice mucho de él O es que no lo habrá comprado O que Miremos a ver qué él tiene por acá A ver, me imagino que tendrá Saul Ok, no, solamente bromeo Pero bueno, ya él por lo menos tiene munición de secundaria Por si llega a sacar alguna arma como Lanzagranadas M7-9 La China Lake ¿Por qué no? Pues ya tiene munición de secundaria Para que la pueda equipar súper bien Mmm... Creo que voy llegando a la parte final de este video, gente Se les aprecia un montón Nos vemos hasta otro siguiente video Eso ha sido todo Chao, chao Ok, Lamborghini Mercy Yo chick, she so thirsty I'm in that 2C limbo With your girl, she tryna jerk Ok, Lamborghini Mercy Yo chick, she so thirsty I'm in that 2C limbo With your girl, she tryna jerk